Todos estáis bien, curaos, vamos... Ah, guardaré cuando tengamos que salir Creo que voy a entregar las misiones Porque así ya me llevo los cuartos Aseguro la pasta Que es lo más importante, donde va a parar Y ya vamos sin temor Parece que has completado una petición Has traído 5 figuras de bronce, como te pedí gracias Las sombras que derrotes Para obtenerlas Tenían afinidad A la arcana de la fortuna Es desafortunado que una persona Deba asumir una forma tan ridícula Por favor, acepta tu premio He obtenido una cosa que me da igual Has completado otra petición, por favor déjame que la apunte 3 Pieles de serpiente Las serpientes, cachondas Son bastante fuertes, un enemigo bastante fuerte Pero aún así fuiste capaz de vencerlo Como sospechaba Un gran poder duerme dentro de ti Espero al día que veas Desbloqueado tu auténtico potencial Por favor acepta tu recompensa Mucho dinero Din, 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 din Algo más Ya que esto iba a registrar a las personas Que han subido un poco de nivel y todo eso Salvo que le dé a que no Ya a Frost le queda un nivelcillo para Mabufu Que sería muy bueno para las fusiones luego Tener Mabufu Todo hecho Y por la vista hay más lagados de lo que parece en Youtube Pero bueno ¿Cómo puedo ayudarte? Vámonos Y ahora por lo que pudiera ocurrir Voy a guardar Y nos enfrentamos a las 3 sombras estas Y todo el mundo no está cansado Lo cual me viene muy, muy bien Porque si me acuesto temprano Mañana puedo estudiar Lo espero con ansia estudiar el domingo Ea ¿Qué le vamos a hacer? ¿Debería estudiar mañana? El RPG no me dio conversación la última vez Pero eso a lo mejor la deberíamos hablar mañana Piso 47 vamos a liarla por ahí Que aún tenemos que hacer combate mortal Contra los 3 jefes estos Y esas cosas Ya estamos todos listos Hay 3 sombras en el medio Ten cuidado ya lo sabía Era por aquí ¿no? Si Oh mierda 3 escarabajos reyes Literalmente Espero poder saber que les afecta Ten cuidado Prepárate Esto va a ser duro Esta no es una sombra Así A la altura sin sentido Parece que está Vigilando esta área Se sube en el ataque Eso es malo Eso es malo Eso es malo Analízalos Aunque da igual Creo que da igual Tácticas No sé si va a funcionar Pero intentar derribar Me voy a poner persona de fuego Para que tengamos todos los elementos posibles E intentaré a ver si cuela Tengo maraj y tardamos menos No es fuego Así no vas a tirar a nadie ¿Por qué ataquéis cuerpo a cuerpo Gañanes? No puedo No puedo analizarlos Ni aunque sean Ni aunque tenga Fuka y esté más cheta analizando No puedo Saber lo que son Ni que él se afecta Solo sé que atacan De forma penetra De esta Rayo Nunca lo sabremos Eso duele Vale Vamos a hacer una cosa Yukari Soporte Y yo me voy a cambiar a Viento Tal vez A ver si con Garu No Tampoco es Garu Cura A Kijiko A ser posible Tú eres Desgracia Egoísta Au Cío A ver si acierta Es Cío Vale Ya está Ya está Y se ha dado cuenta Y lo sigue haciendo A las otras Para derribarlas Los NPC no son tontos Aquí Cuál es sorprendente Ya digo Nunca lo tengo que se manejen A sí mismos Buen trabajo Y ahora Tío a todo Guau Qué hostia Es descubrir el punto De los enemigos No es otra cosa Esto me va a quitar un montón Pero es vuestro funeral Me da igual Era Inugami Casi me equivoco Aunque a lo mejor Para el Kiria También tiene rayo Pero no me voy a arriesgar Me da lo mismo Bien Y por favor Acierta Leo La hemos liado Bien Y por los pelos Pero está hecho Fantástico Está bien Regular No te voy a mentir Regular solamente Y Reventado Voy a coger la recompensa Y dos almas Esto te recupera ASP O sea que es bueno Y me vuelvo Porque para qué voy a avanzar Si no voy a continuar No No voy a continuar No va a ser que se canse alguien Que es que en serio No puedo avanzar más De un bloque a la vez Porque es que si no La gente se cansa Y a veces ni eso Vale Buen trabajo equipo Debería quedar otro bloquecillo Antes de poder llegar al final No cumplió nada más Voy a guardar Aunque quiero hacer el siguiente día El domingo lo quiero hacer también Solamente por Tanaka Y que queda un poco de tiempo aún Buen trabajo equipo Vámonos Sumachos ¿Quieres volver al dormitorio? Claro que sí Los objetos de los jefes se venden Han dado Me he fijado en lo que han dado Cuernos Me han dado cuernos O algo así para vender Ya no estoy genial Pero no estoy cansado Lo cual es una gran ventaja Hoy no hay clase Y no estoy genial No puedo dormir temprano Mierda No estoy genial Estudiar solamente Será medianamente efectivo Pero no hay nadie Con quien quedar Literalmente Los domingos Si no aceptas ninguna llamada No puedes quedar con nadie O sea que Me toca estudiar O me toca MMO MMO Y la última vez el MMO No resultó efectivo Así que creo que debería estudiar Pero Antes de nada Y para terminar Enciendes la televisión Un sonido Irretantemente pegadizo Suena desde los altavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show De teletienda Está a punto de comenzar Hola a todo el mundo Bienvenido Al show de teletienda Las increíbles comodidades De Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con Una presentación De mis increíbles comodidades Os enseñaremos Increíbles objetos A precios imbatibles O No seréis capaces De cambiar el canal Vamos a traer Nuestro objeto del día Es Un bolso de marca Un regalo perfecto Para capturar El corazón de una mujer O no me puedo creer Su incredibilidad Pero esperad que hay más Os Oh Añadiremos un perfume Por solo 5.980 yenes Compra Compra Tengo dinero para regalar Compra Bolso de marca Esto es bueno para aumentar La relación con las chicas Con las tías Aunque no con todas Eso es todo por hoy Hemos vendido todo Lo siento amigos Nos vemos el próximo domingo Ahora mismo Ahora en el mismo canal La canción Irretante Vuelve a sonar Mierda No suena el estribillo Pero bueno esperar Ahí está Aquí está Tana que atravesar las ondas Para ti A terminar el programa Una lástima Y creo que voy a estudiar Honestamente Pero El bolso de marca Aún no me vale para nada Ni en bastante tiempo Pero ahí lo tengo Cuando lo necesite Seguro que se me ha olvidado Que lo tengo Pero que más da Y un perfume Maya puede que esté online Hasta ahora ¿Qué vas a hacer Por el resto del día? ¿Estudiar o MMO? Porque Ya digo El drogadito Aún no puedo hablar con él Por cierto No se me ha olvidado mencionarlo No es suficientemente listo Me falta aún un poco Para hablar con el drogata Las cosas como son ¿Estudiar o MMO? MMO La última vez no funcionó El MMO Que conste No aumentó la relación Estamos bastante atascados En la relación con casi todo el mundo Creo que debería estudiar Solamente porque es que No estoy seguro De que el MMO Vaya a aumentar La relación todavía Casi seguro Así que voy a estudiar Es que ya digo Prácticamente seguro Que la relación no va a aumentar Todavía con Maya Decías estudiar Has resuelto un problema difícil Sube mi inteligencia un poquillo Tu mente parece estar Alerta hoy Hay un montón de tiempo Así que Decida resolver más problemas Parece que Empezas a resolver un problema Tras otro Tu nivel de Académico ha aumentado Y A pena Todavía no ha subido De nivel Pero Estamos estudiando más Tal vez Eventualmente acabe subiendo ya El nivel Y No puedo guardar Veremos el evento Este Después del lunes Guardo Ahora ya si que En cuanto lleguemos a la habitación Guardo Buenos días Así que Supongo que es cierto Que hay menos casos De síndrome de apatía Después de nuestras misiones Pero Eso cambiará Tan pronto Como nos acercamos A la próxima luna llena Por cierto Pues ¿Qué piensa Cemi-suru senpai? Que el traje Le queda mejor Que a ti No sé Cómo lo ha teño negro A lo mejor Es reversible Nunca se me ocurrió Mirar No sé por qué Pero Pero bueno ¿Qué piensa Cemi-suru senpai? ¿Ah? ¿O no es realmente Mi tipo? ¿O no es realmente Mi tipo? Dos opciones Dos Uno Cuatro Ocho Veintiséis Son todas Nuestro tipo No vamos a engañarnos No crees que No crees que Ella Más o menos Empujó a Fuca A unirse Sé que es bueno Tenerla Especialmente en batalla Pero Me parece mal En serio Cambia el temita Un poco Un poco De vez en cuando Hace buen tiempo Vamos a matar sombras O algo Pero por favor Qué pesada Nuestro lenguaje Puede ser muy complejo Ahora Junpei Parece Sospechoso Así que ¿Qué hay de ti? ¿Poyeces? ¿Qué? Rellena los huecos Con la conjunción aprobada Llovió La semana pasada Nada Lloverá Otra vez hoy Llovió la semana pasada Pero Lloverá Otra vez hoy Llovió la semana pasada Y Llovió Otra vez hoy Llovió la semana pasada Probablemente Llova Hoy Otra vez La primera Es imposible Esta puede ser Llovió la semana pasada Y Pero no Porque tiene una coma Después de coma No puede ir Y Puede ir Y Pero no es común No en esa frase Pero probablemente Tiene que ser después De la Del Del Y O sea Del ello Sería It probably Tiene que ser And Creo que va a ser Creo que va a ser Y Es correcto Entonces Hay que poder ir después De coma No sé por qué Me había inventado Esa norma Es absolutamente Correcto Serías un gran Procesor de composición Alguna vez Pues Dime que soy más listo Por ello No puedes utilizar Pero Para comparar dos situaciones Que son idénticas Y probablemente No es una conjunción Eso también es una Así que A Así que Y Es la forma De hacerlo Pues vale Has dado la respuesta Correcta Y esto me sube el encanto Por algún motivo Pero bueno Puede ser Alguna pregunta Parecida a esta En el examen De Final de semestre La clase ha terminado Por hoy No podemos robar bicis Podemos hablar Con el chandal Podemos Ver qué más hay por ahí No podemos hablar Con el bebé Qué auténtica lástima ¿Qué opinas de Misuro? Me pregunto Si Misuro Senpai Es Habla De forma Fluida El francés Sería tan Guay Si lo fuera Con la forma En la que Tiene La forma De la que va Y todo esto Solo imaginarlo Me da escalofríos O como Misuro Senpai Diría La char de pool Ni idea Lo que tú digas Yo voy al váter Cocinillas Podemos ir a buscar Al Cocinillas Vamos a ver Al Cocinillas Oye Espérate un momento El día 16 Tenía una misión Que hacer Que no se me olvide Aunque hoy es 15 Pero Mi cuerpo está normal Cagar no me ha valido De nada Voy a ver Al Cocinillas Que no hemos ido nunca Madita sea Y si no Al Chandal No tenemos muchas más opciones Hoy honestamente El lunes Nadie tiene ganas De hacer na Dejarme ver A ver si está El Cocinillas Cocinillas Está Vamos a Vamos a quedar Con el que no quedamos nunca Aunque antes Creo que voy a vender Mira la persona Madre mía Dejarme un segundo Policía Tengo cosas que vender No tengo Tengo mucho Pero debería ser Capaz de encontrar Lo que necesitas Y tengo Nuevas Oh Has venido Bueno estoy De buen ánimo Hoy se te ve en la cara Así que te daré un descuento Tengo nuevas cosas Así que echa un vistazo Fantástico Tiene de todo Pero antes voy a vender La katana me la quedo Porque es buena Esto es una mierda Los sables Se van a tomar por culo Tengo equipado otro Así que no puedo vender El que tengo equipado La espada corta Fuera Esto fuera Esto fuera Esto lo tenía repe Y esto que le den Y que le den Y me son unos patines No creo Me los voy a guardar Por si acaso Y esto es un objeto Que me han dado Y seguramente sea bueno Disminuye la posibilidad De que te haga Un impacto crítico Honestamente Este objeto de equipación No es tan bueno Que me hagan menos posibilidad De que me hagan un crítico Me da igual Me da un poco igual Es una putada Si me hacen crítico Pero solo tengo uno Y se vende por demasiado dinero Para pasar esta oportunidad Para ti Y ya que estoy Puedo vender las Esto de aquí Los cuernos Así que los vamos a vender Y ya está 15.000 más Soy rico Tengo Estoy montando el dólar Ahora sí que voy a comprar cosas ¡Uuuh! Mierda es caro Florete elegante Esto va a ser bueno Para la Para Mitsuru No cuesta muy caro El Raikou Es una katana larga Y ligera Pero O sea Perdón Ligera y afilada Puede ser buena Para Junpei El problema es que Junpei No tiene tanto ataque De hecho es una mierda Ah no perdona Tiene 86 de ataque Lo estoy flipando Es buena Florete elegante Eso lo voy a comprar sin duda El arco Es mejor que el que llevamos Evidentemente Esto es mejor que lo que llevamos Todo es mejor que lo que llevamos Un momento El florete elegante Es un sable normal ¿Cuentan? Los mismos tipos de arma Para mí Y para Mitsuru Ah Voy a comprar El florete Evidentemente Esto va a ser fácil ¿Me lo puedo equipar? Sí ¿Por qué no? Y Mitsuru Entonces Que lleve equipado A lo mejor lo lleva ya La desgracia Voy a comprar Voy a comprar esto para No quiero equiparlo No voy a ir a arco Gracias El puño Este sónico También Y armaduras Projetor de metal Este tengo uno justo Y el Y el Traje de maestro Solo los maestros Lo pueden llevar Esto puede ser bueno Para la defensa No me vendría mal Y botas de combate O esto Botas de combate Vamos a comprar Cuatro de cada uno Y ya está Ojalá pueda comprar Más de uno a la vez Me voy a equipar Las cuatro Voy a probar Los cuatro Fantástico Y cuatro zapas Ahí Tenía que comprar Más que tres Por nada en particular Pero bueno Siempre puedo equipar La Junpei Será No sé cuánto Las botas Así que no pierdo Nada por comprar Cuatro Así que sí Son mejora Para todo el mundo Y la próxima vez Que nos metamos A Tartarus Ponme equipo Y ya estamos chetos Y me sobran 35.000 Lo cual es respetable Así que No está mal la cosa Ahora sí Me voy a comer por ahí 35.000 Me da para ir Muchas veces A los dos sitios A entrenar O sea A subir las estadísticas Incluso puede que vaya A lo de las preguntas Y respuestas Por la noche Eh pues Es Kun Llega justo a tiempo ¿Quieres ir a comer algo? Vámonos Vamos a comer Ya que tenemos a Gur La persona de la luna Sería bueno quedar con él Fantástico Mi amigo Grumet Vamos al La tienda de Cerdo De la Bol de cerdo Bol de carne de cerdo No, un momento Bife, paca De ternera De la El bol de ternera La tienda El bol de ternera Es el sitio para ti Nozomi parece contento No sé por qué estaba pensando en cerdos Pasa a veces Y Watodai La tienda esta Tienes un buen apetito Incluso Fuiste capaz de Estar a mi altura Debe ser una de esas Personas con un metabolismo extremo Algunas veces ¿Alguna vez me encuentro con gente que piensa Que puede conseguir mi título de rey de Gurumet? Están celosos Están celosos ¿Recuerdas A ese hombre de mediana edad que Que asusté Aquella vez? Estoy bastante seguro que era un asesino De alguna forma Creen que pueden entender Cómo llegué hasta aquí de lejos Cómo llegué así de lejos Pero están equivocados Cuanto antes lo acepten Mejor para ellos Gracias a tu Coraje Es que apetito Con coraje no tiene sentido A tu gran apetito Te declaro yo como Apoyo del rey de Gurumet Esto es algo que la historia Nos impone Así que no estás No eres capaz de rechazarlo Ahora somos seguidores Del rey Gurumet Has ganado La confianza de Nozomi Tu relación es más fuerte ahora Y rompemos una botella por ello Esto es una costumbre que tenemos nosotros A lo mejor no te lo hemos explicado Tú nos invitas a comer en sitios raros Yo te rompo una botella en la cara Ya lo acabarás entendiendo Incluso Esperando Incluso deseando Una homicida suena en tu cabeza Necesito guardar Tú eres yo Yo soy tú Mira una luna Fantástico Nivel 2 Ahora podemos hacer mejores personas de la luna Como pájaros Esqueletos Tu nombre es pollece ¿Verdad? Creo que eres un año más joven que yo ¿Has de tercero? Parece como si tuviera un hermano Pequeño ahora Así que ¿Qué te parece? ¿Quieres tenerme como tu hermano mayor? Sí Claro No exactamente Apetito voraz Tal vez Pero bueno ¿Sí? No No exactamente Claro Tal vez Puede que tengamos alguna similidad o dos Pero alguna similaridad o dos Pero es bastante obvio que nunca podíamos ser familia Nozomi parece un poco enfadado No es siempre así Me pongo a pensar Y eso solamente hace que me entre más hambre Justo acabo de terminar aquel bol de De ternera Pero ya Estoy deseando más Nozomi todavía tiene hambre ¿Crees que debería seguir comiendo? Debería Ser fiel a mí mismo Debería ser fiel a mí mismo Y eso es bueno ¿Verdad? Tal vez Me entre más hambre Si ando marcha atrás Eso a veces Funciona ¿Verdad? Vienes también Pueces Tienes que hacerlo Eres uno de mis Apoyos De mis seguidores Por cierto He inventado esto De andar hacia atrás Así que no lo robes ¿Vale? Tú mismo Vamos a hacer Moonwalker Hasta Hasta el El restaurante otra vez Te quedaste con Nozomi En La misión En la aventura A por otro Bol de Ternera Te despides después de la segunda comida Y vuelves al dormitorio ¿Dónde has estado? Vamos a Tartarus esta noche Sé que la siguiente luna llena Todavía Le falta tiempo Pero las sombras Se están volviendo más fuertes Además Tengo que Entrenar A Poliudeces Me has copiado el nombre Poliudeces soy yo Pero vale Así que ¿Qué dices? Literalmente su persona Se llama Polideuces Y creo que lo voy a llamar Poliudeces 2 Solo por Por decirlo más rápido Así que ¿Qué dices? Tal vez voy a guardar primero Y vamos a terminar por hoy Así que la semana que viene Si me acuerdo Que va a ser que no A lo mejor voy a Tartarus Vamos a guardar Vamos a dejarlo aquí Hasta la semana que viene Así que nada más Nos vemos la semana que viene Con más personas 3 Y ya Solo queda Aproximadamente Un 75% Del juego Puede que 70 Solo queda más de la mitad Bastante más de la mitad Pero sabéis que a lo mejor Estamos avanzando en la historia Para nada Aún queda muchísimo Pero bueno Nos vemos La semana que viene Adiós 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 Adiós